Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la Iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la Iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio. ¿Cómo lo hacen? Hablan de idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esas diferencias. Pero entendiéndose siempre y haciéndose entender. Y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo. ¿Qué te puede ser el peligro? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión. Una misión evangelizadora. Y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo. Al servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!